Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues estoy aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, exactamente entre la calle La Escondida, esquina nada más y nada menos con Palacio Nacional. Como referencia, entre Chimalhuacán y Pantitlán y la Sor Juana, voy hacia lo que es la avenida Sor Juana Inés de la Cruz el día de hoy, pues vine a comprar una cochinita pibil por aquí, en la colonia Benito Juárez, a la altura de la calle Escondida y Palacio Nacional, a unas cuatro cuadras de lo que es la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, una avenida principal que cruza lo que es, pues, todo Neza y sale hasta lo que es la avenida Zaragoza, a la altura del metro Peñón y Guelatao. Como referencia, pasan las oficinas del SAT, Tesorería de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, ahorita voy a salir a esta avenida que les estoy mencionando. Cabe resaltar que tiene sus áreas bonitas, recreativas, deportivas. Ahorita me voy a dar un rol nomás para que vean. Voy con dirección hacia el bordo, pero bueno, mi destino es hacia Zaragoza. Nada más quiero mostrarles esta área que tiene de juegos, vean, ahí está, este camellón. Todo este camellón está muy chingón. Si tienes oportunidad, ven, visítalo, conócelo, para que andes y bicicleta, así como ese ciudadano, puedes venir a hacer ejercicio. Ahí está, avenida Sor Juana Inés de la Cruz, con sus respectivos camellones deportivos, recreativos, familiares, entre la avenida Chimalhuacán y Pantitlán, a la altura de la colonia Benito Juárez. Vean, qué bonitos los juegos. Pues la verdad es que hasta la fecha están cuidados. Quiero hacerte un comentario. Cuando andes en Ciudad Nezahualcoyote, toma precauciones porque los automovilistas que circulan por aquí, te avientan el carro. Les vale madres. Neta, en serio, no sé qué sucede en Ciudad Neza, si hay mucho estrés o no, pero neta que yo, las pocas veces que he venido a Ciudad Nezahualcoyote, yo soy un conductor muy responsable y muy cuidadoso, de verdad, muy, muy responsable, muy cuidadoso. No accedo a los límites de velocidad, traigo todo en regla, en orden. Vean los juegos, chulada de juegos. Bueno, y entonces los automovilistas de aquí o que circulan por aquí o pasan por aquí, no sé qué sucede, pero te avientan el carro, neta, en serio. Se sienten que es su armadura, las motos se te avientan, las bicis se te avientan. Hay mucho desorden y falta mucha cultura avial en Ciudad Nezahualcoyote. Yo no digo que sea la gente de Ciudad Nezahualcoyote, simplemente los automovilistas, si no todos son de Ciudad Nezahualcoyote. Ciudad Nezahualcoyote cruza mucha gente que va hacia Chimalhuacán, hacia la CDMX y demás. Entonces, a lo mejor es en general, ¿no? Pero sí resalta más aquí. Como no hay semáforos, bueno, sí hay semáforos, pero la mayoría de las calles no tienen semáforo, más que las avenidas principales, pues vas entre las calles y pum, hay unas calles llamadas anchas, porque son los dobles de la calle normal, y salen de repente motos, sobre todo motos o motociclistas de esos de taxis, mototaxis. Vean qué chulada de emblema Ciudad Nezahualcoyote. Bueno, pues te avientan el laminazo cabrón, ¿eh? Cabrón, así, con todo, chinga. Vean, vean ese güey. Es una avenida principal, y te avienta el carro bien chingón. O sea, salen de entre las calles, tú llevas la prioridad por ser avenida, ¿no? Te avientan el carro bien chingón. Y así, la mayoría de vehículos que andan por aquí en Ciudad Nezahualcoyote. Aclaro, yo no digo que sea el ciudadano de Nezahualcoyote. Es que hace falta mucha cultura vial aquí en esa. Habían las patrullas de tránsito, no sé qué sucedieron con ellos. Había un orden, porque también se estacionan en doble fila, se estacionan en batería. O sea, un verdadero desmadre en el aspecto de tránsito aquí en Ciudad Nezahualcoyote. Y cuando entró tránsito municipal, la verdad es que sí se alineaba mucha gente, muchos automovilistas, sí se educó, pero de ahí ya no, ahorita ha visto que haya mucho movimiento de tránsito aquí en Ciudad Nezahualcoyote. En cuestiones de autoridades. Y pues al ciudadano les vale más de si hacen lo que quieran, ¿verdad? Pero bueno, tengan precaución. Maneja prácticamente a vuelta de rueda para que no te vayas a accidentar, ¿vale? Voy sobre Sor Juana, Inés de la Cruz, Ciudad Nezahualcoyote. Hoy, lunes 11 de octubre del lunes 21. Voy a virar aquí a la derecha con dirección hacia lo que es Avenida Pantitlán. Vean, van hasta, yo creo, delincuentes son los puleros. Porque les vale madres. El carro ese que pasó que llevaba como cuatro güeyes ahí arriba. Ah, y además, la neta, la maldad de aquí en eso sí está bien cabrón, ¿eh? A mí me ha tocado que me salte varias veces. Ten mucho cuidado donde deje tu carro, porque donde quiera que lo dejes aquí le dan el cristalazo, valiéndoles madres que traiga película o alarma, te bajan del carro a la mala. O sea, la neta, la pinche maldad y la delincuencia en Ciudad Nezahualcoyote. Ahorita, octubre 11, 2021, vean, vean esa pinche camioneta. A huevo, quieren pasar aventándotela. Si está cabrón a la maldad, entonces ten cuidado. Voy sobre la avenida Pantitlán con dirección hacia lo que es Coyote, hacia lo que es la López Mateo. Me da tristeza expresarme así de este municipio, pero es la neta. Yo he vivido en carne propia la delincuencia y las autoridades, la neta, les vale madres. He hecho denuncias y me han ignorado. De verdad, en serio. Y me ha tocado caminando, me ha tocado en el auto y a familiares cercanos les ha tocado que también los bajan del auto y que los asaltan en el auto. ¿Vale? Entonces, pónganse truchas y no importa el horario, ¿eh? La neta sí está cabrón aquí. Aquí como en otros municipios del Estado de México. Las autoridades hacen caso omiso y pues, uno como ciudadano tiene que levantar la voz. ¿Vale? Nada más, no generalizo. A mí, Nezahualcóyo me gusta mucho, me fascina mucho. En serio, es un municipio que me cobijó un tiempo en el aspecto del trabajo, pero tristemente ha empeorado en cuestiones de seguridad, en cuestión delictiva, en el reordenamiento vial. La neta también. Aplaudo todo lo que ha generado las autoridades anteriores porque se ha habido muchísimas mejoras, camellones, espacios los ha recuperado, ha mejorado y eso es bonito. Ahí vemos el emblemático coyotote de Ciudad Nezahualcóyote. En cuestión de ciudadanos es muy bonita la gente, muy noble, muy de confianza. Desafortunadamente, pues, la gente que hace maldad, a lo mejor ni siquiera es de Neza, tiene municipios colindantes como Chimalhuacán, como la Iztapalapa, como los Reyes La Paz, como Iztacalco, que también son entidades de focos rojos. Entonces, pues, ya vienen igual a delinquir aquí a Ciudad Nezahualcóyote, ¿no? Voy a incorporar más lo que es la avenida Adolfo López Mateos con dirección hacia la cabeza de Juárez. La avenida sobre la que voy es Pantitlán. Aquí voy a virar en esta rotonda o en esta glorieta, donde está exactamente el emblemático coyote de Ciudad Nezahualcóyote, grandísimo, igual que el Chimal de Chimalhuacán, para agarrar ya no sobre la Pantitlán, sino irme sobre la López Mateos hasta cruzar Zaragoza. Y ahorita que vean la cabeza de Juárez, pues, ahí le corto el video, ¿vale? Dale like, comparte y suscríbete. Hoy, lunes, bochornoso, exageradamente, encabronadamente, pinche calor aquí en la Ciudad de México, Estado de México, a 28 grados centígrados, ya 28.5, puta, está de la chingada. Disculpenme la expresión, pero está de la chingada al pinche calor, ¿eh? La neta, en serio, encabronadamente fuerte. Quema y luego en el carro, imagínate. Y luego, a mí no me gusta traer el aire acondicionado, en primera, porque mi bochito no tiene, en segunda, pues, porque me hace daño, ¿vale? Esta es la calzada López Mateos, dos carriles en la principal ida y regreso dos y dos. Y la lateral deberían de ser tres, pero ahí vean, hacen su estacionamiento, todos los de los negocios. Esta es la avenida principal de lo que es Ciudad Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México, la famosísima López Mateos. Esta avenida cruza todas las venidas principales de Ciudad Nezahualcóyotl, empezando por Avenida Texcoco, Avenida Pantitlán, Avenida Chimalhuacán, Avenida Cuarta Avenida y la Avenida Bordo de Sochiaca, que son las principales que cruzan de lo que es de Pantitlán hacia lo que es de Chimalhuacán y los Rey de la Paz. La López Mateos es el eje central de lo que es Ciudad Nezahualcóyotl. Les comento, Ciudad Nezah, un municipio muy bonito, con gente muy, a toda madre, gente trabajadora, gente de respeto, gente de verdad, mi más grande admiración, mucho profesionista, mucho emprendedor, sobre todo mucha gente emprendedora en Ciudad Nezahualcóyotl. Mucha gente empresaria, mi más grande admiración para esta gente de Nezahualcóyotl. Les reitero, lo que comenté es de cuestión de seguridad. No quiero pensar que sean de mesa, pueden ser de otros, de otras entidades. Entonces, Agua, nada más, ¿no? Igual, Los Rey de la Paz, un municipio en donde baja mucha maldad, de Chalco, de Valle de Chalco, de Jico, de Tláhuac, de Iztapalapa, de Ayotla, de Iztapaluca, y llegan y delinquen ahí en Los Rey de la Paz. Entonces, tú sabes que la maldad no va a trabajar luego en su zona. Entonces, le pegan en otro lado, tristemente. Entonces, vayan a quedar aquí, ¿no? Dale like, comparte, suscríbete. Saludos a todos los que se encuentran en la Unión Americana, Estados Unidos, Canadá, en Japón, en China, en Europa, en Centroamérica, Latinoamérica y demás. Voy sobre la avenida López Mateos, León Nezahualcóyotl. Un poquito de música, ya me dejé ir, a ver si no me cancelan el video. Voy a cruzar lo que es la avenida Descoco, para incorporarme a lo que es, ya la avenida Guelatau, y hasta ahí nada más. Dale like, comparte, suscríbete. Aquí se acaba Neza, y aquí empieza Ciudad de México. Hasta la próxima. ¡Gracias!